La vida es una hermosura La vida es una hermosura La vida siempre es cruel Tienen que saber que no es así Que en los momentos malos Quieren vivir a todo Aquel que piensa que está solo Y que está mal Tienen que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y esta señorita cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No, no, no No bailes No bailes, tampoco No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!